Si te gusta el dibujo y la pintura, déjame invitarte a participar en las clases online sobre teoría del arte, sobre procedimientos técnicos de la pintura. Es un curso corto de 24 clases, dos veces por semana. Son clases de 45 minutos, son cortas pero precisas y son suficientes para que puedas aprender muchas cosas, aspectos humanos, aspectos que desarrollan al artista, así como aspectos también que mejoran los procedimientos técnicos de la pintura y el dibujo. Vas a crear una relación vincular con aquellos compañeros que están en el mismo curso que tú y podréis compartir vuestros descubrimientos unos con otros. La experiencia del arte no es una experiencia narcisista, es una experiencia compartida con el mercado, con las galerías, con aquellos compañeros con los que compites. Y si te preguntas en qué consisten estas clases, voy a explicártelas una por una. En la primera clase vamos a hablar de qué es el arte, qué es belleza, qué es creación, qué es apreciación, qué es valor, son todos estos nombres que de alguna forma intervienen en el arte pero que nos cuesta encontrar su significación. En esta primera clase vamos a encontrar el significado de todos ellos. En la segunda clase aprenderemos a encajar los dibujos con sus proporciones y con la ubicación precisa de cada cosa en cada lugar. En la clase 3 aprenderemos a construir la figura humana. En la clase siguiente vamos a analizar la estructura de la cabeza con todas sus proporciones y todos sus detalles. Bueno, vamos por la clase 5. Ya hemos estudiado así a grosso modo la estructura base de la figura, la estructura base de la cabeza y ahora nos vamos a meter en analizar aquellos músculos cutáneos que son visibles o que son notorios a los ojos del artista. Vamos a aprender a proyectar elementos simples. También haremos unos ejercicios cortos de proyección en perspectiva para sentir o para aprender a poner las figuras en el espacio. Finalmente, una vez que comprendemos cómo estructurar una figura, cómo analizar aquellos aspectos de la cabeza, las manos, de los pies, de la estructura morfológica del cuerpo humano, vamos a ir jugando con esa figura. Vamos a componer en bocetos algunas imágenes, algunas escenas que vamos a transformar después mediante las gamas cromáticas en bocetos listos para que en algún momento dado, cuando tengamos tiempo, podamos transformar eso en cuadros, en obras. Y la última fase de estas clases va orientada al desarrollo del... Cómo se crean los órdenes cromáticos armónicos. Y ese sentido cromático para poder ordenar gamas en armónicas proposiciones. Y en paralelo a la comprensión de las gamas armónicas, vamos a ir depurando nuestras técnicas de pintura y orientando la técnica a cada una de las preferencias del alumno en particular. Y vamos a ir aplicando aquella manera que os gusta a vosotros en particular, a cada uno, porque cada uno tiene diferencias en cuanto a preferencias del procedimiento técnico, o preferencias de color, o preferencias de la manera de mostrar esa morfología del lenguaje artístico. Entonces vamos a ir de la mano, uno por uno, orientándoos en el desarrollo de vuestro propio estilo. El estudio de las gamas de color es apasionante, porque está encontrando en esas gamas colores armónicos, está encontrando la elegancia del color. Eso es lo fundamental en la creación de un cuadro. Está muy bien copiar fotos, copiar imágenes, copiar aquello que vemos, pero el artista es un creador. Y como creador tiene que ser capaz de crear, uno tiene que pensar también en el observador, no solamente en la necesidad propositiva, sino también en aquellas necesidades del apreciador. La mayoría disfrutamos con las mismas cosas. Eso es algo que se aprende después de mucho tiempo en la vida. Y aquello que más valoramos es también común a todos, pero al comienzo nos cuesta encubrirlo. Quiero invitarte a que tengas una primera impresión de lo que son las clases, que podamos tener un contacto por WhatsApp o por Zoom, y conversar acerca de los pormenores de las clases, y si quieres podemos hacer una especie de introducción gratuita para que puedas comprender de qué se trata el curso y ver si es de tu interés. Espero que esta clase haya sido de vuestro interés. Si queréis continuar con el curso de 24 clases durante tres meses, son dos clases por semana de 45 minutos cada una en horario flexible, buscamos la forma de acomodarnos. Nos dejas un WhatsApp en el siguiente teléfono que os dejo a continuación. Gracias y nos vemos en las clases. Gracias.